¿Dónde ir cuando el camino termino? ¿Qué decir cuando la voz se engudece? ¿Y dónde quedan las palabras, los secretos entre dos? ¿Quién resucita una sonrisa que murió? Las manchas del mantel, las huellas de los cristales Hoy delatan una historia con más de mis finales Y me invito a mirar con ojos del que no siente Como quien sabe que nunca jamás va a volver a verte Volver a verte, a verte Y abrazarte tan fuerte, tan fuerte Quedarme sin respiración Hacer que muera un rato mi corazón Corre para heridas y el dolor Y cómo separar tu almohada de tu olor Cómo aprender a desnómbrarte Cómo lograr esquivar Todos los barates que hay ahora que no estás Las manchas del mantel Las huellas de los cristales Las huellas de los cristales Hoy delatan una historia con más de mis finales Y me invito a mirar con más de mis finales Y me invito a mirar con ojos del que no siente Como quien sabe que nunca jamás va a volver a verte Volver a verte, a verte Y abrazarte tan fuerte, tan fuerte Quedarme sin respiración Hacer que muera un rato mi corazón Yo quiero volver a verte, a verte Y abrazarte tan fuerte, tan fuerte Y una parte tuya siga vivo aquí No sabes cómo cuesta estar sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!